Este viernes comienza la operación salida en las carreteras españolas. La Dirección General de Tráfico calcula que se van a producir casi 7 millones y medio de desplazamientos desde este viernes hasta el miércoles 2 de mayo. El puente es hasta el día 1 en toda España y se prolonga hasta el día 2 en Madrid. Las carreteras con más circulación serán las salidas de las grandes ciudades y las zonas turísticas de costa y montaña. Las peores horas, según ya ha advertido Tráfico, serán entre las 4 y las 10 de la noche del viernes y durante toda la mañana del sábado. Para el puente de mayo Tráfico va a utilizar 5 drones como este. Funcionan a una altura de 120 metros y tienen un radio de acción de 500 metros. De momento están en pruebas y está previsto comprar 7 más. Para Interior supone una inmediatez en la movilización de medios y más servicios. La Dirección General de Tráfico cuenta en este puente con todo el personal de centros de gestión de tráfico, todos los agentes disponibles de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y más de 13.000 empleados de las empresas de conservación de carreteras.